Con el auspicio del nuevo central mayorista de Talca, un socio para tu negocio, y Loca Boca, el nuevo Restobar a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión. En la edición de este día jueves del Diario El Centro, le contaremos la noche de terror que vivió un taxista en Linares. Fue asaltado de madrugada. Un delincuente lo amenazó de muerte con un arma de fuego. Se trataba de un vehículo que había sido comprado hace solo dos meses para trabajar. Esto, Noticias Policial, por supuesto, en Diario El Centro. Y también tenemos otras informaciones que queremos compartir con ustedes. La PDI vamos a estar atentos por el aumento de billetes falsos. La práctica de sencillar o cambiar un billete de alta denominación por uno de menor es la más usada y afecta principalmente a los adultos mayores a la salida de bancos y centros de pago. Una situación que se genera principalmente en esta época. Los consejeros Pablo Prieto y César Muñoz presentaron una denuncia en Fiscalía por los ajustes presupuestarios del Gobierno Regional. Interpusieron una acusación personalizada en el intendente, en uno de los jefes de división del Gobierno Regional. El concejal Luis Bielma reiteró su inocencia y la Fiscalía lo reformalizó por cohecho. La autoridad de Edilicia criticó a su colega Rubén Albornoz, quien reveló que Bielma habría aceptado un millón y medio de pesos a cambio de su voto favorable para renovar patente del local de alcoholes. El Ministerio Público no descartó sumar más imputados. Y leso resultar los ocupantes de un vehículo que en plena Alameda con Diagonal sufrió un desperfecto y se incendió en forma sorpresiva. Los ocupantes del móvil lograron controlar el siniestro con un extintor y luego concurrió bomberos. Confirmado, la segunda semana de octubre se realizará la FITAL 2015. No se hará en marzo como es tradicional. La Fundación FIMAO le señaló que debido al conflicto judicial con la Agrícola Central por la Administración del Recinto se debió postergar la tradicional muestra. En el Estadio Fiscal de Talca se construirá una piscina semiolímpica. El Consejo Regional aprobó recursos por más de 2.000 millones de pesos para esta obra. Fue lanzado el libro Águilas Inmortales, Historia del Batallón Talca. Obra escrita por el profesor e historiador Jorge Valderrama. Tras una exhaustiva investigación, pudo reconstruir y adentrarse en el accionar y vida de los 54 jóvenes combatientes talquinos que en plena Guerra del Pacífico formaron estas filas. Talca estará despejado. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 30. Era el resumen de noticias. Y les recuerdo que todos los días el Centro Televisión está disponible. Pasada las 22, 30 horas a través de Diario El Centro. Y también les recordamos que este jueves tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva. Con el auspicio del nuevo Central Mayorista de Talca, un socio para tu negocio, y Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!